Mira esta linda flor, preciosa, maravillosa, perfecta. No es, no es fabuloso, a la vez que asombroso, que este ser haya sido engendrado por la madre natura, di. Tengo hambre, Tony. ¿Cómo puedes tener hambre cuando el sol tora nuestros cabellos y el aroma de los arbustos penetra por nuestras fosas nasales? Porque no he comido nada desde la última vez que he comido. Tendrías que tomar ejemplo de los girasoles que se alimentan de la luz y de los tibios rayos del sol y se levantan mirándole desde por la mañana hasta que se acuestan. Ay, mira, si no me compras algo de comer, me voy con mi madre. Pepita, qué bestia eres. Toma. Hermoso día, buena mujer. Mande. ¿Tiene usted pipas de girasol? Sí, señorito. ¿Cuántas quiere? Pues no sé, déme diez céntimos. Tenga usted. Y buen provecho. Venedable señora. ¿Solo dos pipas? A ver, por diez céntimos no voy a darle medio kilo. Toma, adorada mía. Calma, calma. El hambre que tienes con estas pipitas de oro de girasol. Tonto, pero si lo que tengo es hambre. Ay, quiero jamón serrano. Un momento. Señora mía, ¿tiene usted jamón serrano? Sí, señorito. Y muy bueno. ¿Cuánto me da por un duro? Por un duro se lo dejo ver. Y sin acortarte. Porque si lo huele ya le cuesta veinte pesetas. Las cosas groseras como el jamón, que al fin y al cabo no son, sino pata de cerdo, con perdón, son las más caras. ¿Cuánto, cuánto vale un bocadillo? Grande, cien pesetas. Mediano, cincuenta. Pequeño, veinticinco. No se hable más del asunto y dime uno pequeño. Señora mía, yo le he pedido un bocadillo de jamón y esto es un boca de ja. Por veinticinco pesetas no querrá usted comprarse un cerdo, ¿verdad? Ni por veinticinco, ni por veinticinco mil. ¡So bruja! Esto es una estafa, a esto no hay derecho, no hay derecho. Por favor, celito, no le des la voz, que ahuyentas a las tímidas abecillas del parque. Mira, maja, a las abecillas del parque, a ti y a esa especie de bandolera de Sierra Morena, disfrazada de venerable anciana, que ofrían un paraguas. Porque yo soy un poeta y tengo la delicadeza de una medusa mecida por la espuma del océano. Pero no tengo un pelo de tonto y no tengo dinero para tirarlo tontamente. Así que, ahí te quedas hambrienta. Y a ver si te sale un novio carnicero y un día te puedes comer una pata.